La Isla de Flora La Isla de Flora Fuera, dentro, fuera Ya estoy preparado para cantar la canción de la semana Y si lo hago bien, a lo mejor Tico me deja cantar en su banda Anda Cubo, amigo, vamos a seguir ensayando Dentro, fuera Dentro, fuera Dentro, fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero para eso tengo que buscar a más gente. ¡Ah! Se lo voy a decir a Ulises y a Flora. Ya era hora de que se arreglaran algunas cosillas que están por ahí abandonadas. Vamos a ver, vamos a ver. Esto está casi terminado. Hola, Ulises. ¿Qué haces? Ya ves, Tico. Ha arreglado algunos muebles viejos. Lo haces muy bien, Ulises. ¿Verdad que va a quedar muy bien? A ver. No, no. Yo lo que digo es que das muy bien los martillazos. Que tiene mucho ritmo, vamos. Vaya. Eso no me lo habían dicho antes. Esto, Ulises. Más fuerte, más fuerte. Más, más, más fuerte. Bien, bien, bien. Ya he encontrado un batería para la banda de Tico. ¡Bien! ¡Flora! ¡Qué bien lo haces! ¿Sí, Tico? Pues es muy fácil. ¿Quieres pintar conmigo? Coge otra brocha. No, Flora. Digo que cantas muy bien. ¿De verdad, Tico? Sí, tienes mucho ritmo. Gracias. Eres muy amable. De nada, Flora. ¿Quieres cantar conmigo? ¿Cómo? ¿Cantar contigo? Sí. Tú tienes que repetir lo que yo cante. ¡Ay, vale, vale, vale! Yo repito lo que tú cantes. A ver. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aeo! ¡Aeo! ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Piri, piriri, pi! ¡Piri, piriri, pi! ¡Poroborobo! ¡Poroborobo! ¡Fantástico, Flora! ¡Eres la cantante que yo necesitaba para mi banda! ¡Ay, de verdad, Tico! ¡Qué ilusión! ¡Ay, anda! Bueno, ya tengo mi banda. Yo tocaré la guitarra. Ulises tocará la batería y Flora cantará. Aunque yo también cantaré con ella. Tengo que conseguirle una buena batería a Ulises y tengo que pensar en las canciones que vamos a cantar. Pues empezó a decirme que golpeara un poco más fuerte y fíjate cómo me ha quedado el banquito. ¡Pobre banquito! A mí me pidió que cantara con él mientras pintaba la silla. Y mira, mira cómo me ha quedado la silla. Este Tico nos va a volver locos. Sí, dice que quiere formar una banda y que yo sea la cantante. Y a mí me dice que yo sea el batería. Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado cantar. Y a mí lo de tocar la batería me parece muy divertido. ¡Ay, veremos cómo acaba todo esto! Esto de ser el jefe del grupo es una lata. Seguro que Ulises y Flora están ya merendando. Y yo con el hambre que tengo, aquí. Que me va a salir humo por la cabeza de tanto pensar. Bueno, ya me falta poco. ¡Eso, eso! ¡Terminé! Seguro que esta canción hará famoso a Tico y su banda. ¡Eh! ¿Me queréis ayudar? Traigo tu batería, Ulises. Claro, claro, Tico. ¿Cómo no te vamos a ayudar? Sí, Tico, te ayudaremos. Bueno, ya está, ¿no? No, Ulises. Te hacen falta dos palitos para tocar la batería. No querrás golpear con la mano, ¿no? Es verdad. Ay, yo para cantar no necesito nada. Toma los palitos. Sí, espera, espera un momento. Toma, toma. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Ya tengo mi micrófono. Bueno, ¿ya está todo? Sí. ¿No nos falta algo? Yo creo que no. ¿Qué es lo que falta? Tico, creo que falta tu guitarra. ¡Ah! Es verdad, se me había olvidado mi guitarra. Un momento. ¿Qué tiene, qué batería? Bueno, ahora sí que está todo. Ulises, haz una prueba con tu batería. ¡Bravo! ¡Qué rico, Ulises! ¡Qué rico, Ulises! ¡Qué rico, Ulises! ¡Qué rico! Y tú, Flora, prueba tú ahora tu micrófono. Muy bien, Flora, muy bien. Yo creo que... Pues nada, ensayamos para el concierto. Venga, ensayemos. Venga, venga. Uy, venga, preparadela, eh. Juan, Juan. A Juan. Señoras y señores, niños y niñas, este es el concierto de Rocaflora, con todos ustedes, la banda de Tico. Uno, dos y tres. El rock de Flora. El rock de Flora. El rock de Flora. El rock de Flora. El que más me mola. El que más me mola. El que más me mola. Nos gusta esta isla. Nos gusta esta isla. Nos gusta esta isla. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tik ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Mirad! ¡Hay muchos terneritos! Y es que los terneros son los hijos de las vacas. Las vacas pueden ser de distintos colores. Las hay blancas, negras, marrones... Y viven en las granjas y forman rebaños. Se alimentan de paja, hierbas, piensos... Y cuando están cansadas, ¡jeje! ¡Se sientan como todo el mundo! Pero en el suelo, porque si no, pues necesitarían unas sillas más grandes. Las vacas nos dan leche para hacer los quesos, el yogur, la mantequilla. También nos dan carne y el cuero de su piel. Y por eso, tenemos que cuidarlas mucho. Pues no, no sirve este abanico que he hecho, no sirve. Algo ha fallado. Bueno, voy a hacer una cosa que me ha encargado mi vecina Antoñita, la del tercero. Es que resulta que su niño el otro día jugando, le ha roto la lámpara del salón. Y me ha dicho que si, por favor, le podía yo hacer una. Que yo, ya que es usted tan mañoso y tal, así que le voy a hacer una lámpara. Mucha atención, porque es una lámpara muy barata, muy barata. Así que, atención. Necesitamos, para hacer la lámpara, un trozo de cartulina como esta. En una esquilita, haremos una rayita, así. Más o menos, tampoco tiene que ser una cosa, vamos. Más o menos. Muy bien. Y ahora cogemos la regla y empezamos a hacer rayitas para abajo, así. Chas. Chas. No, no digo chas. Tenías que decir chas, ¿eh? Pues no lo he dicho. Ahora sí lo digo. Chas. Bien, y así se sigue hasta que se acabe. Bueno, pues ya estamos terminando de hacer las rayitas. Y ahora viene la parte más delicada del asunto este de la lámpara, porque vamos a tener que coger las tijeritas y todas estas rayitas que habéis visto que he estado haciendo, vamos a irlas cortando. Así que preparados, listos, listos, ya. Con muchísimo cuidado, vamos cortando por las rayitas. Si le gusta, voy a poner una fábrica de lámparas. Si le gusta, Antoñita, voy a poner una fábrica de lámparas. Y así terminamos de hacer todos los cortecitos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a poner un poquito de pegamento por esta parte de aquí. Ponemos el pegamentito, así. Damos la vuelta. Y lo pegamos muy, muy bien. Y ahora lo único que nos falta para tener terminada nuestra lamparita es colgarle aquí unas cuerdecitas. Y ya se lo podemos llevar a la vecina Antoñita que se va a poner contentísima. Bueno, espero que hagáis uno también. Hasta mañana. Adiós. ¡Qué bonito ha quedado! ¡Antoñita! ¡Puede venir por su lámpara!